hola amigos bienvenidos al canal de los monos en español aquí minikon96 con vosotros bueno vamos a jugar un monkey city vamos al nivel 18 vamos a pillar el rango de pico en el super mono y vamos a ver vamos a ver qué hacemos estoy buscando aquí el edificio que ya está hecho aquí por fin era una una rueda de molino de estas de agua y bueno vamos a jugar aquí en esta partidilla una partidilla aquí pues en este camino que pasa por debajo por debajo del suelo hacia un túnel y luego voy a subir bueno hemos colocado un una fábrica y una metralleta la metralleta la he colocado ahí la podía haber colocado abajo me da lo mismo al final el trozo de camino que pillo pues es más o menos igual bueno hemos pillado también un aprendiz y ponemos un ingeniero nuestro ingenierito esta vez sin ningún satélite todavía tenemos que pasar pues 17 rondas 17 rondas hay en nada hay en nada tenemos que ir a todos los satélites y nada y ya tenemos pillado también los los 7 y los 7 pulgadas los clavos de 7 pulgadas Le ponemos al aprendiz para que detecte camufladas. Bueno, ya nos han salido unas cuantas azulitas, yo creo que eran camufladas y regeneradoras. Esas rojas que vienen y azules parece que son camufladas también. Ya sabéis, así cuando son muy transparentes es que son camufladas. Bueno, ya tenemos al aprendiz con rayito. Le hemos puesto al ingeniero el mayor alcance de rango. Bueno, vale. No se lo suelo poner nunca. Le ponemos a la metralleta también un poquito. La primera mejora de la derecha y la primera de la izquierda. Le pillamos para que dispare a metálicas. Bueno, no vamos mal, no vamos mal en esta. Ya vamos por la ronda 12 de 17. Dentro de nada ya. Aquí la metralleta. Venga, la mejora esta de velocidad. Bueno, a ver ahora que pillamos. A ver ahora que pillamos. Igual un avión. No. Ah, te iba a decir un avión. Está... Está... Con el check verde, con lo cual nos cuesta un 15% menos. Es una buena compra, hombre. Un avión. Perdón. Pero bueno. Ya, hemos comprado ya la mejora del avión. Las... Los dardos seguidores. Y bueno, pillamos aquí un poquito de pegamento corrosivo. Pero vamos, que ya estamos en la ronda 17 de 17. Vale. Que pillamos también un... Un francotirador. Y nada. Conseguido sin ninguna vida quitada. Muy bien. Estas son las partidas que me gustan a mí. Bueno. Y vamos a pasar esto también. Vale. Y la metralleta ahí abajo. Perfecto. Perfecto. Mucho mejor la metralleta abajo que la metralleta arriba. Si ponemos la metralleta arriba, al final los caminos que pillamos son menos. Y no sé. No sé. No sé. Ponemos ahí el aprendiz. Al principio. Va a pillar... Va a pillar todo lo que salga. Y le ponemos además que dispare a el más fuerte. ahí y también ponemos al ingeniero bueno, ya le ponemos los primeros satélites el ingeniero con gorro verde y ahora con gorro azul bueno, vamos a ver ahora tendremos que potenciar un poquito pues al aprendiz ponerle cositas, hombre que por ahora lo que tiene pues es bueno, ya dispara camufladas ya dispara camufladas y metálicas con lo cual el aprendiz ya es capaz de pillar y de disparar a todo lo que salga bueno, también tenemos el avión esta vez vale, pillamos el rayito digo que tenemos otra vez el avión de saldo vale, pillamos primero la metralleta las mejoras de la metralleta vale, pillamos primero las dos de la izquierda es decir, primero la de la derecha y luego las dos de la izquierda y ahora ya pillaremos que dispare metálica ahí estamos perfecto y ahora me imagino ah, mira, que bien pillamos primero el el glue pero me da que no le he puesto stroke el problema que tiene el glue son las camufladas ese es el problema que tiene el glue colocamos bien el ingeniero al lado del otro ingeniero mano a mano y ahora el avioncito muy bien el problema que tiene el avioncito son las metálicas por ahora lo único que nos vale para las metálicas son las bombitas estas que tiran y además veo que siempre las tiro en el mismo sitio vale, las está subiendo un poquito bueno, algo siquiera fíjate donde tira ahora la piña bueno y se acabó sin que nos hayan quitado vidas bien bueno pues vamos a ver este o es este venga hoy estamos de de jugar partiditas de túneles de túneles que pasan por debajo del suelo bueno pues nada otro túnel hombre otro túnel hombre está bien ahí donde he puesto la metralleta porque pilla casi casi recto en línea recta la entrada esta del túnel con lo cual muy bien muy bien fíjate fíjate cabe como un guante como un guante el ingeniero ahí acoplado cubre el círculo entero cubre el círculo enterito pero enterito enterito sí señor oh no bueno bueno como nos han venido se han venido hay un montón de regeneradoras que casi casi nos comen casi casi nos comen las habichuelas vale vale hemos mejorado al aprendiz le hemos comprado detección de camuflaje ahora solo nos queda ya el rayito no mira vamos a mejorar primero la metralleta bueno ahí cuando empiezan a venir de estas regeneradoras tan rápidas menos mal que no son regeneradoras que se multipliquen estilo cebra metálicas y tal porque ya son simplemente regeneradoras pues que tienen un color baja y luego vuelve a subir o sea nada de las normales estas no se multiplican ya sabéis que las que se multiplican vamos las 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 metálicas cebra arcoiris cerámicas eso es vamos temible de todo punto bueno vale pues ponemos un boomerang perfecto un arma que tampoco usamos mucho pero tenemos aquí la mejora esta la tercera de la derecha que es la pistola boomerang eso es un arma super potente bionic me parece que se llama bionic gun o algo así a ver ahora cuando vuelva a aparecer os lo digo si 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 lo pillo no lo he pillado vaya pero es algo así como arma bionica o pistola bionica o algo así vamos yo lo único que sé que ves aquí al monillo que se vuelve loco ahí lanzando el arma este en la pistola vamos da gusto verle disparar y lo bueno que tiene este arma es que es capaz de disparar a metálicas eso sí camufladas no pero metálicas bueno y ponemos aquí a un a un ninja o vale ya estamos onda 17 de 17 o sea que esto está listo para sentencia muy bien sí señor otra pasada interita bueno vamos a echar una ojeada a ver vale vale sí un un disolución rápida de pegamento o sea pegamento corrosivo súper rápido y aquí un rifle semi-automático vale a ver vamos a jugar esto un territorio a nivel 17 bueno a ver si hay suerte fíjate se parecen a unos lazos que que se hacen de dulce ahí es que no sé exactamente dónde los hacen pero aquí en una en alguna región de España pues se hacen unos lazitos de de dulce como el que tienen miel o algo así hombre demasiado empalagosos para mi gusto demasiado dulzones pero se parecen sí o dos ochos y un infinito dos ochos y un infinito arriba una 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 pantalla guapa hombre bueno la ponemos ahí sí señor el sitio donde más pilla el sitio donde más pilla bueno nos han quitado vida ya bueno aquí nos da lo mismo porque ya sabéis que esta no es llegar a una serie de rondas sino es hasta que ronda llegas con vidas vale entonces bueno si llegas por encima de la ronda parece que era la 17 pues ganas el territorio claro ganas el territorio hasta que vaya otro y llegue una ronda superior y entonces te ha quitado el territorio de todas formas esto de los territorios y tal no sé no sé qué ventajas tiene alguna ventaja tendrá vamos pero no sé decir exactamente cuál qué pasa que si tienes un territorio puedes construir en ese territorio te dan más puntos subes antes de nivel no lo sé yo ya os digo que de vez en cuando bueno pues te sale y dice venga vamos a reclamar este territorio lo tiene no sé quién en la ronda no sé cuánto si le superas lo tienes lo tienes tú hasta que te supere pues vale bueno ponemos aquí un ninja lo bueno que tiene el ninja bueno pues ya sabéis que tiene la habilidad esta de que te manda te manda hacia atrás los globos entonces bueno pues te puede venir muy bien en globos fuertes cerámicos y cosas así que te da más tiempo a cargártelo ya estamos en la ronda 13 ya que me imagino bueno bueno de la regeneradora bueno estoy potenciando ya lo veis aquí la fábrica ya sabéis la fábrica es un arma es un arma estática entonces la fábrica no es un arma de ataque es un arma bueno para por si acaso entonces pues mejorarla mucho hombre pues quizá mejor sea coger armas de las que atacan de todas formas tampoco está mal hacer aquí una barrera más o menos infranqueable para que no puedan pasar a estos bichillos que está echando ahora la la fábrica pues son tela de todas formas ahí han venido unos cuantos que vamos bueno yo creo que el territorio ya está ganado vale ya está ganado porque era hasta la ronda 17 ya estamos en la ronda 18 lo que pasa que preveo que estas rondas que vienen ahora pues son son chungas o sea ya veis ahí que vienen un montón de cerámicas vale y bueno les pongo este amarillo porque sé que también sin tardar mucho van a empezar a salir cepelines entonces claro como no tengas algo así preparado para los cepelines pues un lanzador de pegamento pues no protege contra cepelines vale sin embargo un cañón amarillo pues sí ahí ahí están los cepelines bueno se nos acabó ya nos han cepillado en la en la ronda 20 con lo cual pues esto hasta la ronda 19 hemos pasado vale bueno chicos un fuerte abrazo hasta otra un fuerte abrazo Gracias por ver el video.